Bueno, y agentes penitenciarios y la Policía Nacional Civil realizaron una requisa en la cárcel para mujeres y hombres en el departamento de Izabal. Este fue el resultado. Con el afán de realizar un ordenamiento y reubicar a los reos, el sistema penitenciario en conjunto con la Policía Nacional Civil realizaron una requisa en horas de la mañana en el centro preventivo de Puerto Barrios, Izabal. Con esto se pretende desarticular posibles estructuras criminales que se manejaban dentro de la cárcel y el cual enviaban órdenes con la delincuencia organizada. Asimismo, se presume un posible traslado de reos. Bueno, y en tanto, el portavoz del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, se le dio la requisa realizada en el centro carcelario del departamento de Izabal. En este caso, el operativo número 212 del sistema penitenciario aún se encuentra en desarrollo. En el centro de rehabilitación para hombres y mujeres de Puerto Barrios, Izabal, donde el día de hoy se encuentran recluidos 889 hombres y en el anexo femenino 38 mujeres, el operativo aún se continúa en acción. Recordemos que a las 6 de la mañana ingresan tanto grupo élite penitenciario apoyado por Fuerzas Especiales de Policía Nacional Civil. La intención es hacer un registro minucioso en las áreas de custodia, de resguardo, en las áreas de celda, áreas administrativas y áreas de rehabilitación. Esto, pues, obviamente aún está en desarrollo. El tema parcial no han informado sobre alguna incautación o posible incautación de artículos no permitidos o sustancias, pero sí la intención de leer esas autoridades que también, aparte del protocolo de seguridad, la posibilidad de readecuar, en su momento dado, privados de libertad a otros centros de detención por protocolos de seguridad. Y hasta este momento, como les daba a conocer, 212 operativos penitenciarios en el presente año, en comparación al año 2016, donde los dos meses reportaron únicamente 258 operativos. En este año se van cuadruplicando. También resultados hasta este momento en el presente 2017 son 34 personas consignadas, entre ellas 6 elementos penitenciarios, 12 visitantes y 16 tribunales de libertad que han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar procesos por la sindicación de tenencia o intento de ingreso de artículos no permitidos a los centros penales. En el tema de incautaciones, 299 teléfonos móviles incautados hasta el día de ayer, derivados de estos operativos, 142 chip, más de 500 armas con su cortante hechizas, también ubicados en las diferentes unidades penitenciarias, y obviamente estas acciones estarán dándose en un incremento tangible en el segundo semestre del presente año.